Tiene la palabra el Senador Sos. Gracias, señor Presidente. Sí, es para adelantar nuestro voto negativo a la iniciativa. Sin abrir un juicio de valor sobre las personas ternadas, queremos manifestar que entendiendo la premura, pero también la importancia del cargo del que se trata, que ahora corresponde y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad verificar los antecedentes de las personas que se proponen. No hemos podido hacerlo, obviamente, por razones de urgencia que ha planteado el miembro preopinante de la bancada mayoritaria, pero realmente nos sentimos impedidos de poder acompañarla. Yo creo que es una manera máxime que una de las personas que se encuentran ternadas, hemos tomado conocimiento que ha sido denunciada ante la justicia. Y nosotros somos sumamente respetuosos del Estado de Derecho y sabemos que nadie puede ser señalado ni considerado culpable hasta tanto la justicia no lo determine. Y creemos que esto no es un óbice, pero sí creemos que tenemos la responsabilidad de verificar antecedentes y no hemos podido hacerlo. Tanto los antecedentes como el contenido de estas denuncias o el trámite judicial que tienen. Por ese motivo, adelantamos nuestro voto negativo. Muchas gracias, Senador.